El Partido Popular obtuvo en Estepona 10.197 votos y el 40,12% de los sufragios emitidos, casi seis puntos por encima de la media provincial. El PSOE se queda a 4.000 votos de los populares, con 5.953 sufragios y el 23,42% de apoyo. La coalición Unidos Podemos adelanta a Ciudadanos y se sitúa en tercer lugar, con 4.293 sufragios y el 16,89%, mientras que la formación naranja se queda a 60 votos, con 4.231 y el 16,65%. A nivel provincial los resultados son similares a los de diciembre. El Partido Popular consigue cuatro de los 11 diputados con 34,42% de los votos y los socialistas obtienen tres diputados con el 27%. Unidos Podemos y Ciudadanos logran dos diputados cada uno, con el 18,82% y el 16,29% respectivamente. Así, los cuatro diputados malagueños del PP en el Congreso serán Carolina España, Celia Villalobos, Abelino Barrio Nuevo y Ángel González. Los socialistas serán Miguel Ángel Heredia, Begoña Tundidor y José Andrés Torres Mora. Por Unidos Podemos irán al Congreso Alberto Montero y Eva García Sempere, mientras que los representantes de Ciudadanos serán Irene Rivera y Guillermo Díaz. En las elecciones al Senado el PP consigue tres senadores por Málaga y uno el PSOE. Ángeles Muñoz, Joaquín Ramírez y Manuel Marmolejo serán los senadores malagueños del PP, mientras que Antonio Morales Lázaro será el representante socialista. En Estepona estos fueron también los senadores más votados. Ángeles Muñoz obtuvo el 40% de los votos, Manuel Marmolejo y Joaquín Ramírez consiguieron cada uno el 38,8% y Antonio Morales el 25,18%. La participación en estas elecciones en Estepona ha sido finalmente del 63,83% del electorado.